De punta a punta del país, la segunda cuota de la patente de rodados vence el 20 de marzo. Hay bonificación del 10% por pago en fecha. Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito. Suscibe. Un país, una patente. Congreso de Intendentes.